oigan o no soy de hacer blogs ni nada de eso pero como ya terminamos de ya terminamos de arreglar el local y ahorita vengo a comprar mercancía pero primero vamos a llegar a almorzar este es un restaurante que yo creo que tiene no sé mi papá me traía de chico hay varias sucursales aquí en esta área es donde me traían cuando estaba chiquillo veníamos a la mexicana a comer unos tacos pero los mismos de la mexicana pusieron otro restaurante que se llaman los frijoles y aquí acostumbramos a venir a desayunar ese ese de los frijoles tiene poco o sea tiene yo creo que tiene como unos que será 10 años pero él la mexicana los tacos de la mexicana si tienen un buen de años entonces pues acompáñenme vamos a vamos a almorzar y después nos vamos a comprar un poco de mercancía para para el local se lo recomiendo mucho un cafecito te dan un pan tostaditas ahí nos dieron otro pan está padre lugar está padre ahorita hay mucha gente pero normalmente está tranquilón no sé no sé qué se debe a que está tan lleno la verdad pero nunca está así o a lo mejor las las mesas de afuera no están ocupadas pero ya tiene mucho que no lo veía así este se lo recomiendo está padre aquí me gusta también parte de lo que me gusta es venir porque no hay mucha gente ahora hay mucha gente y pues hay que tener precaución que saben a lo que me refiero este no no estoy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos es que comprendan un poquito pero miren qué tal te regalan un pancito compras un café y ahorita vienen los almuerzos ahorita se los muestro ya nos trajeron el almuerzo me sorprendió lo rápido y de hecho como les comentaba tienen mucha gente y bien rápido un huevito con chorizo frijoles refritos aguacate y te dan un taquito en la mexicana donde les comentaba que tengo muchos muchos años viniendo ahí se acostumbra o sea la mexicana es más que nada venden tacos de canasta entonces este es como uno de los cajitos de la mexicana te regalan aquí un taquito y pues el almuerzo y pedimos huevito con jamón y otro huevo con chorizo de frijoles está muy rico ahorita nos vemos listo señores pues ya de salida y ahora ahora sí vamos a buscar quiero comprar unas micas de cristal vamos a un lugar ahí a comprar unas micas de cristal y a ver si me hago de algunos protectores este es uno de los lugares donde yo vengo seguido hay muchos aquí en monterrey lugares donde venden accesorios para celulares donde te puedes surtir de mercancía cerca de la plaza la tecnología hay una plaza que se llama plaza de audio también hay muchos locales que venden mayoreo para para darnos para surtirnos nosotros mismos hay mucha gente ahí como te digo yo yo no soy de estar en lugares donde haya mucha gente me fastidio normalmente este trayecto lo hace la persona que trabaja conmigo pero ahorita este ando yo aquí entonces pues dije voy a grabar un vídeo no soy de grabar blogs pero pues voy a voy a tratar de grabar un vídeo este es uno de los lugares donde vengo yo a surtir también vamos a ciertos locales ahí en la plaza de la tecnología como les digo bueno más que nada en la plaza de audio y hay varios lugares si quieren se los muestro en algún otro vídeo pero aquí vamos a intentar comprar micas de cristal necesito comprar un buen bonche yo creo que si acaso unas 200 o 300 hay otras formas de conseguir ese tipo de cosas más económicas ya ustedes la saben pero pues ahorita porque ya abrimos y todo eso pues digo yo de una vez hay que comprar la mercancía para ya tener en el local y ya poderlo abrir ya para tener atención al cliente ahí a ver pues más o menos acá ya con los descuentos ya si los 40 descuentos que tengo aquí 50 algo así es que no tienen cuando le llega mercancía a ver que sea menos de 500 oiga porque si me paso mejor mejor no las micas dijo que me las iba a dejar a 50 centavos bueno ya está ya salimos compramos como unas 100 micas y también compramos uno y otro protector y pues ahí no hay de falta mercancía hay que comprar más pero yo creo que por el día de hoy aquí ya terminamos yo creo que les estaré subiendo vídeos porque ya tengo rato que no subo vídeos pero es por lo mismo ando bien atareado con el local de hecho tuvimos que pues nosotros ponernos a trabajar este entonces pues si nos ocupó hay tiempo ya ahorita ya terminamos ya acomodamos el setup de la del que utilizo yo este ya nada más estoy metiéndole un poco de mercancía ya tiene mercancía también hay que mande de otro local pero pues hay que surtirlo bien para para que nos vaya bien hay que tener bien de mercancía entonces me faltan ahí un buen de protectores que tengo que comprar encontré unos que otros que es lo que más piden de los de iphone y ciertos modelos entonces hay que buscar otro tipo de protectores también pero pues igual y nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego y